El gobierno nacional pretende insistir este lunes 18 con el proyecto de reforma previsional A pesar del enorme rechazo popular que originó viéndose coronado a través de la inmensa movilización del último jueves 14 de diciembre La provocación del presidente Macri no conoce límites Siempre cuando nos roban, nos meten las manos en el bolsillo, tenemos que salir de la calle Que no se escuchen, que dejen de robar, que paguen lo que más tienen Estamos en defensa de los jubilados y de todos nosotros porque ya no vamos a jubilar Aparte, frenamos toda una camada de chicos que vienen a trabajar Y si nos vamos a jubilar a los 65, 70 años hay un montón de gente que va a quedar sin trabajo Entonces es como que no va a haber movilidad, imposible Espero que revean la medida, que esa reforma no se apruebe así y que vuelva otra vez a senador La verdad es que tiene la importancia de volver a reunirnos todas las organizaciones Incluso la oposición para expresarle el desacuerdo a este gobierno que cada vez estaba sallando más derechos Primero porque no solo compete a los jubilados, sino porque además es una medida que también afecta a los que tienen la asignación universal por hijo Y que es un dinero del cual se quiere apropiar Macri, ni más ni menos, que para pagar los levás que debe Nosotros estamos seguros que hay los legisladores que nos representan verdaderamente Son aquellos que van a decir que no a la reforma jubilatoria Entre ellos ya lo han expresado Rossi, Filmus, Recalde, toda la gente de Unidades Ciudadanas Y lo que corresponde también al Frente para la Victoria El resto hay algunos que esperamos que en base a que son legisladores nuestros Que tengan la valentía de decir que no porque esos legisladores después van a volver a sus pueblos Y la verdad es que la gente los va a denunciar Presamos a nuestros legisladores que voten por no a la reforma previsional Y la verdad es que la gente los va a denunciar